Hola, soy Amy Gutiérrez y quería invitarlos a todos a que puedan entrar a la página web de Onda Cero que es www.ondacero.com.p Ahí te enterarás de toda mi carrera y de este nuevo éxito. Alguien te quiere hablar Alguien quiere acercarse a ti Les presento mi nuevo sencillo Alien Y solo aquí, en Onda Cero, te activa.